¡Olele, olele, olele! de los algodones no se me vaya ahora estos se compones y si un juramento voy a quedar imay y si un juramento voy a quedar imay yo por mujer no lloro voy a ir a llorar yo por mujer no lloro voy a ir a llorar yo por mujer no lloro y si un juramento voy a quedar imay yo por mujer no lloro voy a ir a llorar yo por mujer no lloro voy a ir a llorar voy a ir a llorar yo por mujer no lloro voy a ir a llorar yo por mujer no lloro pero tienen el deseo que se riende estoy que fe la muchacha de Juan Gómez son bonitas y bailan bien pero tienen el deseo que se riende estoy que fe me gusta bailar con Lola porque Lola baila bueno ella se deja llevar como caña paligén me gusta bailar con bola es que Lola baila fino ella se deja llevar como esto pa'l molino y la muchacha de Juan Gómez son bonitas y bailan bien pero tienen el deseo que se riende estoy que fe la muchacha de Juan Gómez son bonitas y bailan bien pero tienen el deseo que se riende estoy que fe me gusta bailar con Lola porque Lola baila bueno ella se deja llevar como caña paligén me gusta bailar con Lola es que Lola baila fino ella se deja llevar como viento pa'l molino y da melo de noche y de día y de día y dame lo de noche si tú me lo brinda que como el mango dame lo que dame lo que dame lo q dame lo demasiado como y lamelo de noche y de día dame lo de noche sin luz dame lo quita ¡Ah! Si tu me lo brinda me le da como en forma pero damela damela de noche y de día dame lo dame lo de noche y de día dame lo de noche y sin luz El Bacu, el Bacu, el Bacu, el Bacu, el Bacu. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.